¿Qué es la caña de azúcar? Hoy vamos a hablar de un recurso forrajero de la región del NEA, que es la caña de azúcar. Lo primero que quiero remarcar es que es una planta que tiende a ser de mucho volumen, que tiene una baja concentración proteica en todo lo largo de su vida productiva de un año. Arranca con porcentajes de proteína menor al 10% al mes y cuando llega con mucho volumen al año, normalmente consta con 3% de proteínas. Por otro lado, hay dos tipos de energía en la caña de azúcar. Una es la azúcar propiamente dicha, que se desarrolla dentro de la caña, que si bien se incrementa ligeramente a lo largo del tiempo, a los 30 días tiene más o menos 9, y al año tiene un 13-14% de azúcar. Y el resto es planta en sí, como cualquier pasto. Tiene una desventaja, que posee mucha agua. Entonces, cuando uno tiene que fletearla, el problema que tiene es que uno cuando lleva, lleva normalmente 40-50% del volumen que transporta en agua. Después, lo que termina comiendo la vaca, si nosotros trajimos 30 toneladas, en realidad son 15 toneladas, para que se entienda lo que quiero decir. Sí, es una planta muy útil cuando uno la puede producir en el propio campo, ya que es una planta que no necesita un molido muy fino, debido a que se comporta de igual manera con un molido muy fino, como de 2 a 3 milímetros, como se muele, por ejemplo, un grano de maíz, o un molido en tacos de alrededor de 2 centímetros. Anda muy bien y se comporta, permitiéndonos ganancias con alguna corrección proteica, como dijimos al principio, de 500 gramos, y nos hace pensar en una recría adecuada, por ejemplo, una ternera. Es el tipo de animal que nosotros tomamos de ejemplo, ya que estamos en una zona de cría. Cuando la corrección es de mejor calidad, no solo proteína, y le agregamos energía proveniente del maíz o el sorgo, nos permite ganancias adecuadas, sobre todo cuando lo usamos, por ejemplo, en forma de silo, pensando en ganancias de alrededor de un kilo o más de ganancia de peso de vivo. O sea, usándolo como fibra, como se usa un silaje de maíz. Esto nos permite ganancias comparables, usando un poco más de proteína y energía. Sí, una cosa importante a recalcar en el caso de la proteína, es que la caña de azúcar responde bien a la suplementación con los dos tipos de proteína. O sea, usando proteína verdadera para la digestión de la fibra, como dijimos, y nitrógeno no proteico o urea para la digestión del azúcar. Se han hecho pruebas de linda emisiones de uso en pastoreo. Es una planta que no se adapta bien al pastoreo directo, ya que el animal a destilarla la va arrancando de la tierra y va dejando, se dice, descalzadas las raíces de la caña de azúcar. Pero sí, se adapta bien a un pastoreo en franja cortado con motoguadaña. Ni siquiera necesito molerla, sí, la corto con la motoguadaña, que dará una vara de metro 10, metro 20, hasta dos metros, y el mismo animal lo va comiendo y se lo usa con destete. Suplementados, por ejemplo, con una semilla de algodón, para dar un ejemplo, o con una fuente proteica, como puede ser un speller de algodón o de soja o de girasol. Lo que nos permite hacer la corrección proteica necesaria y obtener ganancias adecuadas para una recría.